¡Vamos! Sé que en busca ese resplandor En la cadena se va a ahogar En cambios de temblor Creer que el tiempo va a desgastar Fueron la estampida y yo No me deje arrastrar Sigue en sus trece Llevándome después de mi mar Vimos los valientes Y al final volvimos a ganar Llevándome después de mi marzo Llevándome después de mi marzo Llevándome después de mi marzo